Buen día para todos. ¿Se escucha? Bueno, arrancamos hoy con la semana de Staphyloaurus. Primero vamos con la presentación del doctor Diego Picchio, del martes. Y ahora seguimos con lo que es el manejo basado en evidencia de bacteremia por Staphylococcus autos. Comenzamos con la incidencia. La comunidad presenta una incidencia anual estimada de entre 5 a 40 casos por cada 100.000 habitantes. Y estas van en aumento en los últimos 20 años por la creciente exposición de atención médica. Según el lugar de adquisición, si tenemos que en la comunidad, representa un 17 a un 49 por ciento. Y los de adquisición onsocomial de un 51 a un 83 por ciento. La mortalidad y la importancia del tema, si, radica en que, digamos, es una patología con alta tasa de letalidad, si, siendo que en la era pre-antibiótica es entendible, digamos, tenga una tasa de letalidad del 80 por ciento. Pero aún hoy en día, si, con todo el arsenal terapéutico que tenemos, solamente estamos, estamos manejando una mortalidad de un 20 a un 30 por ciento. Y para tenerlo más en cuenta y para sentirlo más, si, tenemos que, en un análisis, se ha visto que los pacientes con infección por estáfilo, si, presentan tres veces más de duración de estancia hospitalaria, equivaliendo a tres veces más los gastos totales en los mismos, y cinco veces más el riesgo de muerte intra hospitalaria, comparado con aquellos pacientes que no presentan infección por estáfilo. La definición, el diagnóstico de bacteriemia primaria por estáfilo, si, ya lo tenemos definido desde el 88 con el CDC, que es por clínica y por laboratorio. La parte clínica, el paciente debe presentar al menos uno de los siguientes signos o síntomas, fiebre, escalofríos o hipotensión, si, que es denominado por hemocidia sistólica, mentra 90 milímetros de mercurio. Y en la parte del laboratorio, con una prueba de antígeno positiva, si, digamos, si, si tenemos disponibilidad de la misma, o aislamiento del patógeno en uno o más emotivo, si, y debemos tener en cuenta que para confirmar o para considerar una bacteriemia primaria, este hay, bueno, este patógeno, el estáfilo aurus, en este caso, no debe estar relacionado con infección en otro sitio. Ahora pasamos al tema principal del día, que es el manejo, si, de la bacteremia por estáfilo. ¿Cómo manejamos o cuáles son los del manejo estándar de la misma, si, presentamos cinco pasos, si, el primero, una historia clínica completa, examen físico, estudio de imagen, si, el segundo, una obtención de hemocurtivo de seguimiento, para documentar y, para, digamos, la resolución de la bacteremia. El tercer paso, drenar los abscesos, retirar material protésico infectado, o lo que se conoce como erradicar el foco. Cuarto paso, todos los pacientes, es una incógnita en realidad, tenemos en debate, que es si todos los pacientes con una infección endovascular, por estáfilo aurus, si, requieren de una ecografía transesofágica. Y quinto paso, ¿cuál es la terapéutica, digamos, antibiótica óptima para este caso? Vamos a ir analizando cada uno de ellos con sus respectivas evidencias. El primer paso, si, como ya se mencionó, historia clínica completa, examen físico y estudio de inmigración, si, esta, sirven para identificar el lugar de adquisición de la bacteremia, ya que sirve para la clasificación de las mismas y para ver la probabilidad de que este estáfilo podría ser, vemos, SAMR o SAMS, si, para verificar también que la bacteremia sea primaria o secundaria, si, verificando el origen de la bacteremia, evaluando la presencia de cuerpos extránicos, si, de catéter, si, de colecciones, drenables o no, y de tejido desvitalizado, como focos de origen, y descartar la presencia de metástasis infecciosa. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de esta historia clínica, examen físico y del estudio de imagen que nosotros seleccionemos para el paciente, podemos clasificar lo que es una bacteremia por estáfilo aurus como complicada o no complicada. En donde tenemos acá, como se considera una infección endovascular por estáfilo no complicada, aquellos que han sido excluidos de endocarditis, los pacientes que no presentan implantes, digamos, protésicos o intravasculares, aquellos en el que el hemocultivo de seguimiento sea negativo después de dos, cuatro días, después de iniciado el tratamiento efectivo, la defervescencia de la fiebre de la clínica después de 72 horas de iniciado el tratamiento antibiótico y que no presenten evidencia de metástasis. Todos estos son criterios para definir una infección endovascular no complicada, mientras que la complicada es aquellos que presentan alguno de los ítems antes mencionados. Paso 2. Obtención de hemocultivos de seguimiento para documentar la resolución de la bacteremia. Es importante, no es un capricho de infectología de estar pidiendo que realicen hemocultivo de seguimientos solo para saber o para estar tranquilos de que el paciente ya no tenga esa infección endovascular, sino que está firmemente analizado y relacionado de que la bacteremia persistente es sinónimo de mortalidad y de complicación. Tenemos diferentes bibliografías. Esta última es del 2020, donde se define cuáles son los factores que hablan de un pobre outcome en los pacientes que tienen bacteremia por Staphylococcus. Este es un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico, en donde los pacientes se agruparon según la duración de la bacteremia. En cortas, aquellos que presentan bacteremia por uno a dos días, todos estos pacientes han tenido infección, bueno, diagnóstico de infección, con un hemocultivo positivo y un seguimiento de 72 horas. Tenemos un hemocultivo de seguimiento a las 72 horas. Entonces, con eso se clasificó el paciente en bacteremia corta de uno a dos días, intermedia de tres a seis días y prolongada aquellos que han pasado de bacteremia persistente más de siete días. En un total de 884 pacientes, se ha visto que si bien la bacteremia más frecuente es la corta, tenemos que poner un tratamiento eficaz, sí, de 63% y la prolongada de 9%, pero se ha visto que las complicaciones metastásicas y la mortalidad a los 30 días hay una diferencia significativa, hablando de que en el grupo de bacteremia corta presenta una mortalidad de 5%, en una bacteremia intermedia presenta una mortalidad de 11%, y la prolongada aumenta la mortalidad hasta un 22%, mientras que, como dijimos, está relacionado firmemente también a la complicación metastásica, en donde presentamos en la corta, 12% de los pacientes hemos presentado complicaciones metastásicas, el 23% en el grupo intermedio, y 33% en el grupo de bacteremia prolongada. Para afianzar este conocimiento, bueno, tenemos que puede aumentar hasta un 33% de metástasis y 22% de mortalidad. Estamos hablando de casi uno de cada cinco pacientes. Después, también en un análisis posterior de este grupo, sí, se vio que cada día adicional de bacteremia aumentó el riesgo de mortalidad en un 16% en comparación con aquellos que presentaron solamente un día de bacteremia. El paso tres es drenar los abscesos y retirar el material protésico infectado, o lo que se conoce como control temprano de fuente. No es cuando estamos en presencia de un, bueno, esto es algo para repasar nomás, cuando estamos en presencia de una infección, no solamente es correr y buscar un antibiótico, sino que es, tenemos que remover el origen de la misma, ya que esto significa que si no erradicamos el foco, presenta al paciente mayor mortalidad. Los focos primarios de infección podemos clasificarlos como erradicables o no erradicables. Los erradicables tenemos en cuenta las infecciones removibles quirúrgicamente, los abscesos drenables, los cuerpos extraños, catéteres periféricos centrales, ya sea una vía central, una colección drenable, después focos no erradicables, tenemos los sitios primarios desconocidos, muchas veces no se encuentra, o por lo menos no se encontró, no se pudo documentar, como se dice en la bibliografía, cuál es el foco que llegó a esto. Una neumonía, una endocarditis que no sea quirúrgica, como hemos tenido en nuestros pacientes, una osteomelitis o una artritis. Bueno, esto es uno de los primeros, y también más extensos, estudios en donde se vio un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico, con 178 pacientes que se seleccionaron posteriormente a 186, donde hablaremos de la mortalidad, digamos, en conversación con erradicación de foco y la dosificación de la penicilina en ese momento. Se puede ver, en este grupo, que el foco no es erradicado, presentamos una mortalidad de un 34%, en comparación con aquellos pacientes que han podido ser, hemos erradicado el foco, que son solamente el 7%. Después vemos los otros ítems, o los otros variables, son el shock séptico, total de día de dosis, años de, paciente años o más de 60 años, la adquisición en la comunidad, sexo masculino, tiempo mayor de tres días, malignidad, y foco secundario. Pero como objetivo primario de este estudio, y también de esta, justamente de esta presentación, es analizar el foco no erradicado, que podemos ver acá, que es del 7% en los pacientes que han tenido un foco erradicado, y 34% de mortalidad para aquellos que no han podido ser erradicados. Este es otro estudio, que hablaremos sobre el outcome de los pacientes con bacterioma por estáfilo, con foco erradicable versus los no erradicables, en donde en una revisión logística retrospectiva, se ha visto que vemos el foco drenable o no drenable, o erradicable o no erradicable, más hemos la cirrosis, el cáncer, y también son predictores, hemos, independientes de mortalidad. Este es unicéntrico, en un hospital de Seúl retrospectivo de 3 años, con 238 pacientes, en donde se ha visto, acá diferencia en foco, digamos, no erradicable, erradicado, erradicado, y no erradicado, para ser más específico, y en donde se vio que los erradicados, tenemos, digamos, una mortalidad, digamos, de 6.8%, y los no erradicados, un 27.3%. Entonces, es una gran diferencia entre las mismas. Estamos hablando más de tres veces de diferencia entre drenar o no drenar el foco. Ya hablamos de lo que es el primer examen físico, y después erradicación de foco, y después, digamos, también los hemocultivos de control. El paso cuatro, es también, es más como un debate sobre si todos los pacientes con una infección, digamos, estafilos a otros, requieren de ecografía transesofágica. Sí. Es común, digamos, la endocarditis infecciosa por estafilo, a menudo que es clínicamente indistinguible, si, digamos, no estamos muy luchos, por así decirlo, en lo que es la distinción y el manejo del mismo. Para poder completar, para poder explicar o para poder resolver esta pregunta, sí, del paso cuatro, tenemos otro pequeño, bueno, otros cuatro, otras cuatro preguntas, sí, en las cuales es, ¿cuál es el riesgo de endocarditis bacteriana por estafilo? Sí. ¿Cuál es la mortalidad, digamos, comparativa entre bacteriana, bueno, una bacteriemia por estafilo versus una endocarditis infecciosa por, digamos, un estafilo? Ya que todos necesitan, en algún momento, una ecocardiografía, hablando siempre de los pacientes con una infección endovascular por estafilo. Entonces, ¿cuál, qué, qué método debemos utilizar? Los que son tranesofágicos o transtorácicos, analizando la sensibilidad y especificidad de cada uno. Y por último, para responder, indicación, cuáles son las indicaciones clásicas del lete y qué pacientes tienen bajo riesgo y que pueden no requerir, digamos, de una ecografía tranesofágica. ¿Cada uno de ellos? Bueno, el primero, el riesgo de endocarditis en bacteriemia por estafilo. Este es un análisis, digamos, de los cuatro, de cuatro estudios grandes de 2002, 2003, 2005, 2003, en donde, digamos, tenemos pacientes desde 270 hasta un 700, 800 pacientes, en donde se vio que el porcentaje de pacientes con metástasis, en todos los grupos, sí, el más, el más frecuente es la metástasis en el endocardio, sí, posteriormente seguido por infecciones en la parte vertebral, artritis, tejidos landos y la parte epidural. Este es un estudio de cortes retrospectivo de 117 pacientes, cinco años unicéntrico, 2015, que analizan, digamos, los factores predisponentes para metástasis, infección por metástasis en pacientes con bacteremia causado por estafilo, donde se vio que el riesgo de metástasis, digamos, es de un 13 a un 39 por ciento, en aquellos casos, sí, que presentan, digamos, retraso de tratamiento adecuado, dispositivos endovasculares, o cardiopatía predisponente, hemodiálisis, duración de bacteremia y foco primario, sí, en donde se analizó este grupo, o sea, este estudio, hemos, se destacó en analizar que el foco primario también es un factor, hemos, predisponente, sí, de riesgo de metástasis, en donde nos, bueno, me llamó la atención cuando leí justamente este estudio, en donde se vio que solamente el 7 por ciento, digamos, de lo que presenta, digamos, como foco primario, la infección, digamos, por catéter intravascular, digamos, produjeron metástasis, infección metastásica, mientras que el 21 por ciento, digamos, de aquellos infecciones por piel y tejido, han presentado infección metastásica, y aquellos, digamos, una infección urinaria como foco primario. A tener en cuenta que, si bien, digamos, no es posible definir con precisión el riesgo de endocarditis secundaria, ya que todos los estudios que se analizan en endocarditis y en bacterias por SAO, si fueron, digamos, hechos en bacterias más complicadas, el riesgo estimado de endocarditis por una bacteremia primaria por SAO, es de 9,6 a un 13,7 por ciento. Sí. Complicaciones graves, que es la metástasis sin identificar, es equivalente de recaída de bacteremia. Entonces, hay que tener en cuenta que la bacteremia produce metástasis, metástasis, y la misma metástasis puede, digamos, producir más bacteremia. La segunda pregunta a resolver es, ¿cuál es la mortalidad de bacteremia por SAO y versus cuál es la mortalidad de las endocarditis por bacteremia por SAO? Sí. Acá podemos verlo, digamos, nítidamente en que la mortalidad, digamos, de bacteremia por SAO ronda un 20, 30 por ciento, como lo nombramos al comienzo de la presentación, y la mortalidad por endocarditis es de un 30 a un 37 por ciento, siendo que hay estudios, tenemos diferentes estudios que lo nombran desde un 16 hasta un 65 por ciento de los mismos. Pero en aquellos estudios, se han analizado también, digamos, los pacientes que presentaron endocarditis no quirúrgicas, por eso esa alta mortalidad. ¿Por qué es necesario descartar la endocarditis infecciosa? Entonces, tenemos en cuenta las dos preguntas que hemos hecho recientemente, por el riesgo elevado y por la mortalidad elevada que presenta el riego, para volver a recordar, es un 9.6 a un 13.7 por ciento de endocarditis por una bacteremia, bacteremia primaria por estafiloauros, y la mortalidad de la misma es un 30 a un 37 por ciento. Estamos hablando de uno de cada tres pacientes. Entonces, por lo cual, digamos, la respuesta es, bueno, todos los pacientes con bacteremia por estafiloauros deberían someterse a una ecocardiografía. Sabiendo que todos los pacientes con bacteremia necesitan una ecocardiografía, entonces, ¿cuál es el estudio más sencillo, más específico para realizar la misma? Esto es un cuadro, es información sacada por un consenso ya conocido por todos, de acá, en la SACS del consenso de la endocarditis 2017, en donde habla que la ET presenta una sensibilidad de 90 a un 100 por ciento, versus las transtorácicas de un 40 a 65 por ciento, con una especificidad equivalente de 97 versus un 94 por ciento. Esto, digamos, ya no hace falta seguir analizando, ya que son números, o, digamos, datos duros, en donde ya está confirmado, y conocido por todos. ¿Cuáles son las indicaciones clásicas, digamos, para una ecocardiografía transesofágica, y qué pacientes tienen bajo riesgo para la misma? Esto es un cuadro sacado también, de la SACS, de el consenso de endocarditis 2017, en donde indica que las indicaciones para ecotransesofágico, clase 1, son aquellos que presentan valoración de gravedad de lesiones valvulares, en pacientes con alta sospecha clínica de endocarditis, y con una transtorácica normal o no diagnóstica. El diagnóstico de endocarditis en pacientes con enfermedad valvular, y hemocultivos positivos, bueno, digamos, transtorácica no diagnóstica, y, bueno, endocarditis complicada o con sospecha de complicación, para definir la extensión y la gravedad de la misma, si no fue posible por las transtorácicas, o si esta fuerza es positiva, por la mejor sensibilidad y su precisión, especialmente para el diagnóstico de absceso, y medición del tamaño de la vegetación. El ET se recomienda también como estudio de primera línea, para el diagnóstico de hiprotésica, y para valorar sus complicaciones con una nivel de evidencia de 1C. Evaluación prequirúrgica para la endocarditis, el ET intraoperatorio está recomendado en pacientes que serán sometidos a cirugía valvular, y mientras que, digamos, tenemos en la nivel de evidencia clase 2A, acá sí, digamos, entra en nuestro tema de hoy, diagnóstico de endocarditis infecciosa en pacientes con bacterioma persistente, por estafilo sin una fuente conocida, o con bacterioma estafilocóxica intrahospitalaria. Se habla de la intrahospitalaria, porque, digamos, hay mayor prevalencia, digamos, de infección por sábado, meticilino resistente, que aquellos que son, digamos, de adquisición comunitaria. Y bacterioma repetida sin causa conocida, con ET, bueno, en transtorácica normal, como nivel de evidencia 2, como C. Bueno, esto, bueno, es una revisión, digamos, donde se compararon tres estudios observacionales, 2002, hasta el 2009, inclusive, de pacientes adultos, mayores de 18 años, con, digamos, estafilo, una infección endovascular por estafilo, donde, bueno, a 379 de las mismas, se han hecho, digamos, ecocardiografía, y se ha visto, se lo ha clasificado, digamos, a todos estos pacientes, en cuatro categorías exclusivas, y comparándose entre las mismas, ¿sí? Aquellos que son complicados, que son el grupo complicado, que son aquellos que presentan duración de bacterioma, más de tres días, recaída, y o focos secundarios, que presentan metástasis de las mismas, presencia de dispositivos cardíacos, valvularios de protésico, marcapasos, desfibriladores, pero no complicados, hablando de que, digamos, no presentaron bacterioma, en prolongadas, ni tampoco focos, ¿sí? Sospecha de endocarditis, aquellos que presentan sospecha clínica, los que presentan sopros, émbolos, pero no complicados, con bacterioma mayor a tres días, y bacterioma no complicada, definido como aquel grupo, en donde presentan pacientes con duración de bacterioma en menos de dos días, y sin dispositivos implantados, sin focos secundarios, recaída de las mismas, en donde se vio que la presentación, o la positividad, de un ET, en el grupo no complicado, fue de 3.2%, y en el grupo complicado, de un 24.2%. Esto es la presencia, de endocarditis infecciosa, en estos cuatro grupos, o cuatro categorías. La indica, bueno, ¿qué paciente tiene en bajo riesgo? Esto se analizó en un grupo, ¿sí? En un análisis post hoc, digamos, de dos estudios, del grupo Instinct, y del grupo SAP, ¿sí? Que se realizó, en diferentes, bueno, en dos hospitales universitarios alemanes, y este, en la universidad, digamos, en Duke, ¿sí? En donde, bueno, acá tenemos, vemos la presentación del resultado, y se ha visto que en el grupo Instinct, y en el grupo de MSAB, en donde todos los pacientes, los criterios de predicción clínica, digamos, se presentó acá, y, para entender mejor, ¿sí? ¿cuáles son los criterios de predicción clínica más sensibles? ¿sí? Aquellos que presentaron. Estos son criterios que no se excluyen entre sí, que deben presentar todas ellas, ¿sí? Uno, bacteremia prolongada, aquello que presentaron cuatro días, dispositivo intracardíaco permanente, como hemos dicho, válvula cardíaca protésica, marcapaso, defibrilador, dependencia de hemodiálisis, como otro criterio, y presencia de osteomielitis, ya sea vertebral o no vertebral. Estos son criterios de predicción clínica, para hablar qué pacientes tienen más altos riesgos, digamos, de presentar ET, y aquellos que no presenten ninguno de estos, son aquellos que, cumplen con los criterios de predicción clínica, para los que tienen menor riesgo de presentar. Hemos endocarditis infecciosa por una bacterina por SAU. Con esto, hemos visto que con estos cuatro ítems, con estos cuatro criterios, presentamos un porcentaje de sensibilidad de hasta un 100% de todos los pacientes que presentaron, digamos, endocarditis infecciosa en el grupo INSTIN, presentaron, digamos, uno de estos cuatro, ¿sí? Mientras, hemos cumplido también un 97.5% en el otro grupo, con una especificidad baja, ¿es cierto? De un 28.5% en el grupo, el primer grupo, y 31 en el segundo grupo. Lo que es importante, es que estos cuatro criterios clínicos, presentan un valor predictivo negativo alto, hablando de un 100% o hasta un 99.2%, que quiere decir que la ausencia de alguno de estos criterios tuvo un alto valor predictivo negativo alto, ¿sí? Por tanto, la ecografía transesofágica puede excluirse, digamos, puede ser prescindible, mejor decir, perdón, puede ser prescindible en aquellos pacientes que no cumplen con ninguno de los criterios, de estos cuatro criterios de predicción clínica, que quiere decir que sí o sí presentaremos los cuatro criterios. Y el paso cinco, ¿cuál es la terapia antibiótica óptima para una bacteria por estáfilo? Esto es uno de los análisis, digamos, últimos del 2020, si no me equivoco, ¿sí? En donde presentan este algoritmo, con un cultivo, un hemocultivo, con un gran, digamos, a cocos positivos, digamos, evaluación del fuente, digamos, la severidad, las complicaciones de las mismas, y en algún, en aquellos casos, en algún, en aquellas instituciones que presentan, digamos, los test, digamos, rápidos para identificación, la resistencia de, medicina o resistencia, o no, en nuestro caso, o en la mayoría, mejor decir, en la mayoría de los casos que no presenten las mismas, ¿sí? Debemos comenzar con, digamos, un esquema combinado de cefasorginal vancomicina, recomendado para, bueno, en la espera de lo que es la susceptibilidad, ¿sí? Por altos factores, hemos de riesgo para SAMR, ¿sí? La recomendación se basa, digamos, sobre la mayor eficacia de lo que es la cefasolina, la cefasolina primera generación, digamos, contra, digamos, el SAMS, y el fin de evitar un retraso, digamos, la administración, digamos, para un esquema dirigido para lo que es el SAMR. En aquellos casos que podemos identificar o pensaremos si es un SAMS o un SAMR, en el caso de SAMR, se iniciaría un esquema con cefasolina, dos gramos cada ocho, por la menor toxicidad hepática y renal que presenta la misma, menor tasa, digamos, de frevitis que presenta la infusión de la misma, y, digamos, la mayor estabilidad de esto, para el manejo a temperatura ambiente. En el caso de que el paciente seamos presumiblemente a un SAMR o presenta factores de riesgo para SAMR, ¿sí? Se iniciaría un esquema con vancomicina a 15-20 miligramos kilos cada ocho a doce horas, ¿sí? La vancomicina ha sido, digamos, el antibiótico casi, no digo como gol estándar, sino de comparación contra los, los siguientes, digamos, antibióticos que se presentaron después con el tiempo, por la larga experiencia que tenemos en el uso de la misma y la posibilidad de la medición a nivel sérico, para, digamos, denominar lo que es, el VAR. Después, en la contra de la misma, ya sabemos, todos los pacientes que nosotros le infundimos o le prescribimos más vancomicina, tienen más toxicidad, ¿sí? Y son menos eficaces para SAMR-S. Posteriormente, bueno, se analizaron otros tipos, digamos, otros, otros clases de antibióticos, hasta el momento, linea solid para endocarditis, o para infección endovascular para SAMR por estáfilo, todavía no es recomendado, ¿sí? Se ha demostrado en estudios de 2009, en donde se ha visto que presenta mayor recaída o mayor fracaso en el grupo que se hizo, linea solid en aquel grupo que presenta cultivos negativos, ¿sí? Y después, TMS, bueno, trímetro, prima sulfametoxazol, tampoco ha sido recomendado, ¿sí? Siendo que, en estudios que se presentaron en el 2015, se ha visto que presenta más alto índice de fracaso, en comparación con el tratamiento estándar que antes hemos presentado. Bueno, el agregado de aminoglucosidos, no se ha demostrado que haya disminuido, digamos, la mortalidad de las mismas, pero sí, digamos, aumento de toxicidad. se ha estudiado por la disminución de la bacterina y la deferensencia en la FIER, y se ha, solamente se recomienda en casos puntuales. Y la adaptomicina, como uno de los últimos antibióticos a proponer, ¿sí? Se utiliza de 6 a 8, a 10 miligramos por kilo día, y se ha demostrado, ¿sí? Que no es inferior a una terapia estándar, ya sea en pacientes que presentan bacterina por SAM-S como SAM-R, ¿sí? Y, bueno, el tratamiento fue eficaz con el uso de adaptomicina un 44%, y vamos, y versus el terapia estándar un 41.7%. Entonces, ¿cuál es el problema de por qué no utilizamos la adaptomicina, para todos los pacientes que presentan una infección endovascular por estafilo? Por, la disponibilidad y también por el costo que representa. Averiguamos en la parte de farmacia y hemos notado que una ampolla de vancomicina equivale a 2.000 pesos, mientras que la adaptomicina, estamos hablando de que por ampolla son unos 11.000 pesos. Para entender el... Para... Sí. Y, pero, se podríamos analizar para el uso de estos casos, ¿sí? Aquellos pacientes que presentan insuficiencia renal, alta toxicidad, en la parte renal, ¿sí? Sabiendo que la vancomicina es nefrotóxica, la susceptibilidad hemos resucitado a vancomicina, aquellos pacientes que presentan una infección por un estafilo, que presentan asignas altas, que no sean susceptibles a vancomicina, o aquellos pacientes que se ve, digamos, durante el tiempo, que se ve, digamos, la dificultad de alcanzar niveles séricos adecuados para el tratamiento. La duración mínima, si esto es algo que siempre nos consultan, ¿cuánto debemos, cuánto tiempo debemos tener, digamos, de antibióticos para estos pacientes con bacterioma? En aquellos casos de bacterioma no complicada, es de dos semanas, sí, mínimamente, sí, pero para eso debemos excluir que no sea complicada, sí, ¿cuáles son, se consideran como no complicadas? Como dijimos anteriormente, exclusión de endocarditis, sin prótesis implantados, sin, bueno, hemos ocultado control negativo, y aquellos pacientes que de efervescencia de fiebre, hemos dicho a las 72 horas, y sin evidencia de sitios metastásicos. En caso de bacterioma complicada, estamos hablando de cuatro a seis semanas de tratamiento, o más, según la extensión de la infección, o según el metástasis. Por ejemplo, en un paciente que presente una osteomelitis, sí, por una infección por estafilo, estamos hablando de seis a ocho semanas como mínimo en el tratamiento, sí, por lo cual, digamos, hay que tener en cuenta, hay, bueno, para afianzar, vemos bacterioma no complicada, mínimo dos semanas. Aquellas complicadas son de cuatro a seis semanas, dependiendo, puede extenderse, dependiendo de la, el metástasis o la extensión de la infección. Entonces, si al segundo día nos preguntan, ¿cuántos días de antibiótico va a recibir un paciente? Y no te lo puedo decir todavía, si no tenemos definido si presenta o no metástasis de la misma. Resumiendo los cinco puntos que hemos visto, bueno, la historia clínica completa, examen físico, estudio de imagen, ¿por qué? Porque, digamos, el foco, digamos, también nos ayuda a la clasificación y el manejo posterior. El segundo paso, obtención de hemocultivo de seguimiento, para documentar la resolución de las mismas, teniendo en cuenta que, digamos, la mortalidad aumenta de un 5 a un 22 por ciento en aquellos casos que presentan bacteremia persistente. Tercer paso, drena los abscesos, retira el material, control de foco, la erradicación de foco representa que, digamos, el foco es erradicable, estamos hablando de 6.8 por ciento de mortalidad, mientras que, si un paciente que no podemos erradicar el foco, hablamos de un 27.3 por ciento de mortalidad. Los pacientes necesitan eco, todos los pacientes con bacteremia forzada necesitan eco y en cuáles, bueno, y la diferencia de las mismas y el riesgo de las mismas es de un 9.6 a un 13.7 de endocarditis infecciosa por una bacteremia primaria por oestáfilo. Y cuál es la terapéutica antibiótica, como recién mencionamos y el tiempo de duración a recordar, por lo menos mínimo dos semanas para aquellos que son no complicadas y de cuatro a seis o más en aquellas complicadas. Y gracias. Si alguien tiene alguna opinión o alguna pregunta. Gracias, Liu, por la clase muy clarita. Es importante entonces, si volvemos para atrás, que cuando tienen diagnóstico de bacteremia por estafilo aureus, realicen los cinco pasos, esto es en general para todas las bacteremias, pero tienen que saber que cuando Liu habla de obtención de hemocultivos de seguimiento para documentar la resolución, siempre lo hacemos media hora antes de la dosis de antibiótico que le queda porque es el momento del paciente en que menos antibiótico tiene. Esto lo llamamos en infectología obtener muestra en el valle, que es la menor concentración del antibiótico circulando en sangre. Entonces, esos hemocultivos se repiten a las 48 horas y nuevamente a las 48 horas. Si el paciente tiene malos accesos, uno puede negociar con ustedes que lo hagan más espaciado, pero como siempre decimos, si en el medio tiene indicada la remoción de un dispositivo que es posiblemente la fuente de la bacteremia esperar a que ese dispositivo sea removido y obtener los hemocultivos entre 24 a 48 horas post remoción, no inmediatamente porque como ustedes saben, la remoción de un foco siempre provoca bacteremia. Entonces me parece que esta diapositiva de resumen, en donde hacemos la historia clínica completa, nos aseguramos de ver si el paciente está colonizado o no por estafiloaurios, a través del hisopado nasal, recabar si tiene implantado marca paso, prótesis de cadera, de rodillas, si tiene una válvula protésica, si tiene una fístula arteriovenosa, e ir y hacer imágenes para esos dispositivos, hacer los hemocultivos de seguimiento para documentar si resuelve o no, drenarlo, drenarle, retirarlo, retirarle, hacer las ecografías correspondientes, sabiendo que si tiene implantado una prótesis endovascular o endocavitaria, el trance esofágico es mandatorio y como decía Liu, a los dos o tres días de iniciar el tratamiento, no nos pregunten cuánto tiempo lo vamos a tratar si todavía no resolvimos los tres puntos de arriba. Y lo decimos con todo el cariño, simplemente es que uno tiene que aguardar la evolución e ir viendo cómo responde el paciente. Sí o sí, si yo tengo hemocultivos que en el gran me informan, cocos gran positivos en acúmulos, el esquema empírico inicial debe cubrir ambos estáfilos, los sensibles y los resistentes. Y recién cuando tenga la sensibilidad, definiré si retiro uno de los antibióticos y optimizo el tratamiento dependiendo del paciente, haciendo combinación con alguna otra cosa. Si no hay preguntas, damos por finalizado la presentación. Muchas gracias.